Una vez más cumplí mi condena, sin un crimen jamás Es una predicción, te invito a quedarte a ver Ya he hecho la lectura rápidamente para no perder mucho tiempo He leído a ver qué ha salido acá, qué te puedo contar, qué te puedo decir Y bueno, tengo muchas cosas para decir sobre este partido En base a lo que ha salido acá reflejado Mirá, veo que el Atlético va a peligrar en gran momento este partido Con encontrarse con una derrota Porque le sale el destino de transformación Un partido que puede ser cambiante Por un lado del City creo que puede tener muy cerca la victoria En este encuentro, muy cerca la victoria en este partido En un comienzo yo podría haber supuesto un 3 a 1 Por ejemplo, 2 a 1, 3 a 1 como un posible resultado Pero no me quiero adelantar Porque he hecho una tirada y ha salido exactamente esto El 7 de espadas le ha salido al equipo del City ¿Qué significa el 7 de espadas? ¿Que se le escapa? ¿Que hay algo que se le termina yendo del partido? ¿O qué? ¿O que lo termine ganando? Es una carta un tanto jodida Al equipo del Choro le ha salido el 4 de espadas El 4 de espadas y el 2 de bastos aquí en el centro Que habla de un City que va a tener el mayor dominio del partido en general Porque es así, ¿no? El City es un equipo que juega regularmente bien Y que es su fútbol y su habitué continuo de juego Y creo que aquí arriba con este caballero de oro Puede mostrar a un City que puede convertir en el primer tiempo Que podría llegar a convertirse a 1 o 2 goles Al menos 1 o 2 goles allí en ese primer tiempo Y un Atlético que podría recibir el impacto Y que con el juicio el Atlético intentará resurgir y renacer De esa primera etapa, de ese primer tiempo Creo que en el segundo tiempo se ve a un equipo inglés Con este rey de copas mostrando tranquilidad, serenidad Paz, equilibrio, madurez Dominio emocional de la situación Pero, pero Este arcano mayor que es el Sol Aparece por el lado del equipo del Cholo ¿Qué significa el arcano del Sol? Que puede encontrar la luz Puede encontrarse con algo sobre el final Allí está el peligro para el City Y la posibilidad para el Atlético De sobre el final del partido O en la segunda etapa Terminar encontrándose con algo importante en este encuentro Ha salido el las de bastos en el centro Mirando hacia arriba En donde está este dos de bastos Lo cual podría estarnos también dándonos la sospecha De seguir indagando A ver si por ahí este partido no termina finalmente En el resultado último Siendo una igualdad de repente No lo sé De un 1 a 1 De un 2 a 2 Podría darse un 2 a 2 Tranquilamente también Porque el 2 a 1 va a estar rondando Yo no sé si esto se puede ir En caso de que tenga varios goles Y que no sea 1 a 0 O 1 a 1 Esto se puede ir en el 2 a 1 Estar ahí en el límite de pasar al 3 a 1 O terminar siendo igualdad 2 a 2 Por poner un ejemplo Para que ustedes me entiendan Esa dicotomía Creo que acá hay como cierto indicio Le sale la estrella Al equipo del Cholo Un equipo esperanzado Esperando hasta el final encontrar esa luz Lo que me parece raro Es que le sale la estrella Y aquí le sale el sol Le alcanzará el Cholo Lo que pueda hacer en el segundo tiempo Su equipo para terminar Llevándose al menos un empate De visitante en Inglaterra O simplemente será un descuento Y el equipo inglés Se terminará llevando la victoria Sea 2 a 1 Sea una cuestión así Vamos a ver Me sacaron la lectura más Bueno, le ha salido el Rey de Oros Al equipo inglés Que es una carta de riqueza Poderosa Y el 6 de copas Al equipo del Cholo Yo en un primer momento También sospeché mucho De sea del 2 a 1 O del 3 a 1 incluso Como un resultado posible También que puede estar dando Cuidado con eso Porque Pero es verdad que sobre el final Sobre el final No sé si estos 2 a 1 O sobre el final Puede que el Cholo pueda El equipo del Cholo Del Atlético pueda conseguir algo Esto bien sea Repito Descontar La diferencia O que pudiera tener Hasta la ilusión De llegar a un empate Sale el Arcano 13 Acá en el centro Sale el Arcano 13 Que es la muerte El Arcano 13 Nos puede estar hablando Justamente de ese Resultado 3 a 1 Un partido cambiante Porque el Rey de Oros Que es Abundancia Le sale al equipo inglés Significará eso La justicia en el primer tiempo Y el 9 de Oros Bueno Acá evidentemente Hay algo que va a poder Poner en su lugar Y concretar El equipo inglés En la primera etapa ¿No? Podríamos estar hablando De un primer tiempo Donde al menos Va a haber concreciones Seguramente Y puede haber Y hay que esperar Hasta el final De ese primer tiempo Para haber concreciones Probablemente en esa primera etapa Un equipo inglés En la segunda etapa Con el Arcano 9 Que puede hablar De austeridad O algo de eso Pero al equipo del Cholo Ya le sale el 8 de Copas Que es como irse Del partido ¿No? Entonces aquí sí Estas cartas Aunque ¿Por qué sale el 5 de Copas? Aquí a ver Y el 6 de Oros De este lado Y en el centro Sale el 3 Sale el 3 De Espadas Sale el 3 De Espadas ¿No? ¿Qué cartas? ¿Qué nos quieren decir Estas cartas? ¿Qué nos quieren mostrar? Estas cartas Que han salido aquí ¿No? Bueno Hay un dolor Acá en el medio Puede haber 3 goles Vuelvo a repetir Lo mismo Pueden ser 3 goles Que puede terminar Sufriendo De un lado Un equipo Puede ser justamente eso 3 goles O 3 goles de diferencia Una cuestión así Que podría estar Indicando acá arriba Esta carta Del Arcano 13 ¿No? Si sacó otras cartas Sale la Copa Sale el Caballero Y sale otra vez El 4 en el centro El partido puede tener 4 goles tranquilamente Es al menos una posibilidad Veremos si esto se da así o no Sale la torre Del lado del equipo Del Atlético Lo cual puede haber Un derrumbe Puede haber una situación De penal Puede haber algo raro Allí que suceda Algo sorpresivo En la primera etapa Momentos de inspiración Del equipo inglés En esa primera etapa El 7 de oros En el segundo tiempo Al equipo inglés El 2 de espadas Para el equipo del Cholo Acá puede estar ahí Bastante complicado El equipo del Cholo El mundo Sale del lado Del equipo inglés También otra carta De gran realización El 5 de bastos Del lado del Cholo Lo cual muestra Evidentemente Que habrá conflictos Y en el medio El Arcano 5 Que es el Hierofante ¿Cuánto será este partido? ¿Será 3 a 1? ¿Será 4 a 1? ¿Qué pasará acá? ¿Qué se terminará dando? Pero ahora sí Estas cartas ya Si bien voy a dejar abierta La posibilidad Que si el equipo De inglés No Ustedes saben Que ellos son Los verdaderos protagonistas Esto es la tendencia energética Ellos son los verdaderos Protagonistas Del juego Voy a abrir Para que se vea más cerca El plano Allí estamos Ahí se va a ver más cerca El plano Yo decía esto Para que se vean mejor Las cartas Ellos son los verdaderos Protagonistas de todo esto Es evidente Y creo que si ellos aprovechan Y si el equipo inglés No lo sabe hacer Y el equipo del Cholo Está cerca Se podría esperar O de repente No lo sé Mirando acá los números Nuevamente De este partido Sí Es cierto Está allí También un número Ahí del 3 a 1 El 4 a 1 Cuidado con eso Cuidado con eso Pero Porque está por ahí Dando vuelta Yo creo que Es quizás la posibilidad Que tendría el equipo Del Atlético Pero Evidentemente Acá con el Mundo Evidentemente Con el As de Copas Creo que hay una El equipo de Diego Pablo Simeone Se puede ver también complicado En la segunda etapa Le sale el 2 de espada Sin encontrar los caminos El gran quiebre del partido Puede estar en el primer tiempo El gran quiebre del partido Puede estar en el primer tiempo Así que atento con eso Porque allí puede estar El gran quiebre Que le podría dar la victoria Al equipo inglés Eso es lo que tengo para decir Creo que finalmente Sería en todo caso El Manchester City Como para ya Ir viendo un poco Aquí las cosas Quien tendría Todas las mayores posibilidades De llevarse El tan ansiado Encuentro Yo no sé Por qué resultado Si 2 a 1 Si 3 a 1 Si hubiera algún gol más Pero bueno Es un poco lo que Es un poco lo que se ve acá El 2 a 1 También es otra posibilidad Que no hay que Nunca negar Pero bueno Repito Esto depende de ello Tendrá Las mayores chances De los dos clubes Quien tendrá las chances De ganar Y la tendrá el City La tendrá el City Pero hay algo Que en el segundo tiempo Puede llegar a conseguir Repito el Atlético Veremos de qué se trata Si es un descuento Si es un descuento Porque por esa carta De la estrella A mí me hace sospechar Que más allá De estas posibilidades Que tendrá de ampliar El resultado El equipo inglés El Atlético puede terminar Estando mucho más cerca Entonces podemos estar Hablando de un partido Que pueda A ver Que pueda terminar Acercándose A lo mejor en algo En el resultado El show Veremos qué pasa El equipo del Atlético Veremos qué termina siendo Al fin y al cabo Todo esto Veremos qué termina siendo El primer tiempo Sigue saliendo Pese a que el Cholo Va a hacer fuerza El equipo de Diego Pablo Simeone Pondrá fuerza Sale otra vez El número 3 Y la alegría Aquí Y sale el 8 De espadas Del lado De Diego Pablo Simeone Que pese a que Tendrá una posibilidad Le ha salido acá En las de oros De convertir algo Los sueños Y los deseos cumplidos Es del equipo Del Pep Guardiola Y con este 3 de bastos Que es un equipo Que va hacia adelante Creo que Nos puede estar Finalmente hablando De eso Y de hecho Sale acá en el medio Sale acá en el medio Otra vez El arcano 3 Mirándose aquí Entonces esto puede ser Hasta incluso Si hay goleada Podría llegar a ser Un 3 a 0 El número 3 Está muy marcado El número 3 Está muy marcado Créanme En este partido La rueda Miren esto El 3 Allí arriba También de nuevo En el primer tiempo Bueno Un equipo del Cholo Que no se queda Nada conforme El 10 de oros En el medio Mostrando la alegría Del equipo Inglés En casa Así que yo creo Que todas las chances Están para este partido De ida Veremos cómo se da El resultado final Si esto Llega a ser De repente No lo sé Por 2 Goles de diferencia Por 3 O si el equipo del Cholo Puede descontar Al menos Y como es Y estar allí A un solo gol Y hasta por qué no Con una forma De aspirar A la posibilidad De empatar Que lo va a tener Difícil el equipo Del Atlético Al menos Eso lo digo Lo va a tener Muy difícil De todas formas Veremos si el City Termina concretando Lo que parecería Ser una posible victoria Veremos si por 2 goles Por 3 goles Del equipo del Pep Guardiola Finalmente O si es por una Diferencia menor Pero está la posibilidad De que Guardiola El equipo del Manchester City Gane Con cierta claridad En la ida Y veremos Qué pasa después En la vuelta Bueno Esto es un poco Lo que yo he visto Creo que Vuelvo a repetir Esos resultados Que están ahí El número 3 Se dio mucho No sé si 3 goles En total O 3 goles Del lado del equipo De Manchester Y bueno Veremos 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 Qué termina sucediendo Déjame tu like Déjame tu comentario Si está activado Suscríbete al canal Activa la campana Sé parte de este canal Es gratuito Sé que habla de tu equipo Y te invito A seguir viendo La Champions Con las predicciones Más importantes Que será la próxima Que será la definitoria La que se jugará En la cancha del Atlético Y bueno Veremos que Cómo se puede ir Finalmente parado El Atlético De aquí ¿No? De Manchester